¡Buenos días! Continuamos con más del programa de la mañana de este día lunes en Buenos Días Nicaragua y ahora vamos a hablar de lo que es el autismo y específicamente cómo esto, el trastorno de espectro autista se puede perfectamente diagnosticar a la vez cuáles son este tipo de asistencia que usted puede perfectamente realizar o mejor dicho tener herramientas para poder darle una mejor calidad de vida a su hijo, niña o niño si es diagnosticado con el trastorno del espectro autismo. Para ello hoy vamos a platicar con la psicóloga Maciel Delgado, ella es psicóloga en atención y diagnóstico de autismo y otros trastornos para comentarnos un poquito acerca de esto. Buenos días, un gusto que esté por acá, bienvenida. Hola, hola, buenos días. El gusto es para mí, la verdad que esta oportunidad es increíble para poder llegar a más familias con la información pertinente, ¿verdad?, sobre lo que tiene que ver con todo lo que es el autismo y los trastornos del neurodesarrollo. Existen bastantes, no mitos, pero bastantes temores al hablar de este tema. Muchas personas tienen miedo que al nacer su hijo o hija sea diagnosticado con un trastorno de espectro autismo, pero también da más miedo y temor a los padres de familia cuando ellos no notaron algunos factores, o mejor dicho, estar alerta, darse cuenta que su hijo podía estar sufriendo de este tipo de trastornos de espectro autismo. Coméntenos, por favor, ¿cómo? Porque ahora existe un diagnóstico a temprana edad. Háblenos, por favor. Exactamente eso y eso es súper importante porque se ha descubierto que la intervención temprana es lo ideal para los niños que están dentro del trastorno de espectro autista. Pero algo importante antes de hablar de esto, y me gustaría mencionarlo, es que la palabra trastorno como tal es la forma técnica que nosotros nos referimos a esto. Sin embargo, también ahora utilizamos lo que se llama condición como tal. ¿Por qué? Porque esta parte te da ese sentido humano que podemos tener los profesionales y las personas que estamos alrededor de cómo identificar eso que el niño, y que cuando llegue a ser un adulto, también va a estar con él porque es algo que persiste, ¿verdad? Eso es importante y desde ahí parte la palabra condición, que es algo que va a estar a lo largo de la vida de este ser humano. Entonces, es importante verlo desde ahí. Sí, al lenguaje técnico lo utilizamos, el trastorno del espectro autista, incluso para los documentos diagnósticos va la palabra como tal. Sin embargo, cuando nos referimos en el día a día hablamos más de una condición. Incluso hablamos de niños que se apasionan por las rutinas. Le damos ese sentido humano y amoroso hacia algo para tratar de no etiquetarlo con una connotación como negativa, sino tratando de darle ese sentido positivo también. Es importante lo que mencionabas, cambiando un poco a la parte de intervención temprana, porque definitivamente se ha descubierto que si tenés esa intervención a esas edades pequeñas, los avances o los resultados van a ser mucho más productivos, ¿verdad? Porque el niño y el de hecho tiene que ver con la maduración cerebral. Todas las conexiones neuronales que se están creando en esas edades tempranas es mucho más fácil o mucho más rápido el avance que puede tener el niño por la estimulación que recibe. Entonces, es lo idóneo. Sin embargo, tampoco es decir como que si el niño es diagnosticado muy grande ya no va a haber nada que hacer. Tampoco es así, no es llegar como al extremo, ¿verdad? Lo ideal es que sea una intervención temprana, que el diagnóstico sea temprano. Pero, sin embargo, si se hace a los 8 o 10 años, también hay mucho por hacer. Si retomamos que lo ideal es temprano, ¿verdad? Ahora, no sé si en algún momento habías mencionado lo de los signos de alerta, que es súper importante y es algo que quiero mencionar ahorita, porque hay muchos indicadores y la idea de esto y estar acá en el programa es que las familias o las personas que tengan niños en su alrededor puedan identificar y decir, mira, deberíamos llevarlo a atención o a observar, a evaluar. No es para que la persona diga, este niño tiene autismo o este niño yo observo que tiene, porque de repente puede ser que en las familias hay personas que puedan referirse de esta forma, sino que puedan decir, aquí hay un signo de alerta. Entonces, hay ciertos indicadores que te pueden alertar, como lo mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, algo tan sencillo y que nosotros estamos haciendo ahorita al mantener la conversación es el contacto visual. Así es. Y usualmente los niños que están dentro de esta condición se les dificulta, no nace como nosotros. Nosotros no nos dimos cuenta en el momento que empezamos a ver a la gente a los ojos. Simplemente surgió como una habilidad natural. Y ellos no, usualmente, están viendo hacia el objeto, miran hacia el piso o hacia cualquier otro estímulo, pero se les dificulta mantener este contacto visual, que nosotros lo mantenemos, vemos hacia otro estímulo y regresamos a la persona con la que estamos conversando. Eso es un indicador. El niño, su mirada usualmente no está dirigida hacia la de otra persona. Otro indicador puede ser el responder al nombre. Nosotros recordamos que de pequeños o cuando están nuestros niños cerca, nosotros los llamamos por su nombre e inmediatamente ellos comprenden. Ellos se apropian del nombre y saben que van a responder a eso. Sin embargo, estos niños usualmente tienen esa dificultad. Entonces, cuando ya vos tenés un niño de dos, tres añitos y de repente lo llamás y lo llamás por su nombre y no vuelve a ver o él continúa su actividad y no tiene conciencia de que ese es su nombre y reaccione como una habilidad social, entonces es ahí cuando hay ciertas alertas. También puede estar lo del lenguaje. Es una de las razones más comunes o los motivos de consulta más comunes, los de fase en el lenguaje. Entonces, de repente tenés un niño de dos añitos y te dice y la familia, pero es que mira, mi primito o mi sobrinito sí hablaba a los dos añitos y mi hijo no está diciendo o dice solo una palabra. Alguno, ¿verdad? Te dicen solo dice agua o solo dice papá o solo dice mamá. En otros casos no hay ni una sola palabra a esa edad. Entonces, es lo que más alerta usualmente el lenguaje. Algo importante que quiero mencionar aquí, que un niño tenga dos años y todavía no emita una palabra, eso no es un indicador total de que eso ya dice que tiene autismo como tal, sino que es un signo de alerta para un proceso evaluativo, porque usualmente son como indicadores, ¿verdad? Otro también puede ser la dificultad de habilidades sociales. La gente usualmente dice que tiene poco interés. Interactuar. Pero más allá de eso se ha descubierto que más de interés como tal tiene que ver con la dificultad para. Es decir, yo no comprendo o no comprendo totalmente cómo acercarme a alguien, cómo interactuar con esa persona, cómo ir con ese niño, agarrarle un juguetito o prestarle el mío. Esa habilidad no está desarrollada. Entonces, ves un niño que de repente está jugando en una esquinita o que toma sus juguetes y está en una sola actividad. Y también, otro, para ya cerrar un poco con los indicadores o los signos de alerta, es la parte del juego. Usualmente son niños que tienen un juego muy poco estructurado o muy poco variado, sino que la dinámica es la misma o suele ser la misma. Repito en el mismo modo. Si yo hago una torre una y otra vez, una y otra vez, y usualmente si le cortas esa actividad suele haber frustración. Es decir, no comprendo qué estás haciendo con mi juego y me frustro, ¿verdad? Entonces, es ahí donde surgen otras situaciones. Y la importancia es cómo los padres de familia pueden empezar, obviamente, a ayudarles a crear condiciones. El niño cuando se le descubre o se le diagnostica con autismo, ellos no saben qué es eso. Para ellos todos somos iguales. Entonces, depende de nosotros crear condiciones que ellos se sientan de la manera más adecuada para una calidad de vida. Y ya lo decíamos al inicio, el autismo, no necesariamente cuando se es diagnosticado con autismo, hay diferentes facetas, hay diferentes grados de autismo. Y obviamente esto va a acondicionar cómo uno tiene que llevar un tratamiento. Nos quedan dos minutitos. En estos dos minutitos, por favor, se lo explica. La persona que empieza a tener un tratamiento a temprana edad, esto le facilita todos estos aspectos que has mencionado para poder, obviamente, tener una mejor calidad de vida. El relacionarse, el interactuar. Que puede ser que no sea tan fluido, pues, como pueden ser con otros niños. Pero sí va a interactuar, va a platicar, no se va a frustrar cuando algo que él está haciendo no le sale de la manera que quiere. ¿Qué pasa? Se hace. Claro, exactamente. Y me encanta que hayas tocado ese punto porque definitivamente en eso se basa la intervención, en que ese niño que un día tenía dificultades para responder al nombre o para hacer ese contacto visual en una relación social cuando esté conversando con alguien o expresarse o jugar fluidamente con otros niños, lo que se trabaja en base a eso, a desarrollar esas habilidades que descubriste es que el niño estaba teniendo dificultades en su momento. Y definitivamente algo importante que mencionabas, el autismo, siempre hay autismo en esa persona, en ese niño cuando llega a ser adulto. Sin embargo, hay niveles de requerimiento de ayuda. Entonces, eso puede mejorar si la intervención inicia a temprana edad. Y que sea independiente. Correcto. Entonces, y eso, algo importante que mencionabas también es la calidad de vida. Es súper importante. Todos merecemos tener una calidad de vida y no son la excepción. Entonces, en eso se basa la intervención, en mejorar todas esas habilidades y algo muy importante es la independencia también. Son niños y niñas. Ellos también tienen derecho, igual que todos nosotros, para que se les cumpla la recreación, la educación, la salud, el bienestar, la alimentación, la formación. Y qué mejor que usted pueda tener la asistencia especialista en la materia. Maciel, ¿cómo te pueden contactar? ¿Redes sociales o números telefónicos? ¿Clínica? ¿Dónde te pueden contactar? Sí. Actualmente atiendo en la clínica o el centro Equilibrium, que está en Las Colinas. Y ahí, por ahí, había... Iban a poner mi número de teléfono. Sí, ahí está apareciendo ahorita. Exactamente. Y en las redes sociales, también como psicóloga Maciel Delgado. Igual ahí yo puedo compartir información adicionalmente para que las personas estén al tanto de esos signos de alerta o situaciones en las que deben buscar un profesional capacitado. Maciel, muchísimas gracias. Me encanta lo que mencionaste, buscar un profesional capacitado como nuestra invitada para poder tratar de estos temas, como muchas veces las personas no buscan, a las personas indicadas para hablar y llevar a cabo diferentes tratamientos y que le puedan acompañar en este proceso. Qué mejor con especialistas como nuestra invitada, la psicóloga Maciel Delgado, que es en atención y diagnóstico de óptimo y otros trastornos. Ahí aparecía en su número en pantalla y escucharon a la psicóloga Maciel Delgado en las redes sociales. Nos vamos a una pausa y venimos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.